No, en modo batalla vas con la tabla por defecto Si, se ve bien, tranquilo Bueno, bien, todo lo bien que se puede ver es con una cámara Si, ya sabes, en modo batalla John, no me acuerdo lo jodidamente lento que era el robot este Oye, pero como se ve aquí Con el turbo, con el botón B Puedes coger ahí, ten por ahí La lanza para pegar más fuerte, los típicos escudos, en fin, esas cosas Venga, bien Señor Uy Señor Señor Hijo puta, me has pillado ¿Cómo me has quitado dos? ¿Vas a tocar de cuatro, ya? Si, yo soy el robot ¿Que cómo me has quitado dos toques de una sola hostia? No quiere que tú la vengas ya, yo no sé si Si, que me expliques como diablos me has quitado dos toques ¿Por qué te pasa? Tenía la mano a un lado eso Usted no se da ni raíz Bien, esa señora la he comido Escudo, bien Me cago en tu sardísima ¿Verdad que mola? ¿Quién se ha muerto ya? What? Hijo de puta Mierda El escudo ¡Abrae! ¡Oh, Dani, no! Si Era un cabrón, porque Se ha aprovechado de que estaba débil Vale, cabrón Si se da el pae Está mucho por puro Que hijo de puta Necesito un puto escudo ya Por dentro de este No está el primo Quería, quería Toma Solo la has jodido el depósito de aire Todavía tiene Ah, cuando estás sin aire No solamente tienes que ir a pie Sino que además no puedes coger ítems Por tu bien Corre a buscar una parada de boxes O una caja de ítems con aire O sea, tienes que recargar el depósito Mientras vayas a pie Estás jodido Ahí, por ejemplo, tenías Ya está ¡Dani no perdona! No, haríamos ganas DNL no perdona una Otra, dale a volver No sé si me ha maturado, ¿eh? ¿Qué coño? ¿Y yo he pegado otra a la vez? A ver, David Conmigo no habéis tenido piedad Me hiciste en Sunway Primero me diste tú Y me quitaste todo el aire Y luego llegó Dani Y me reventó Eh, ¿qué falta? No, yo el mismo, yo el mismo quiero Pero si es que no le has dado Ah, ¿no? No pasa nada ¿Qué es? ¿El CPU que se pone? Claro, si no te pones tú Usa una CPU en el Wanda 4 Venga, dale He sonado yo el último No puedes sacar Vámonos A ver, el primero es buscar iten Aquí he visto un escudo Yes Sí, señor 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 Venga aquí, señor Yeah ¿Cómo se vea, tío? Pongo el B ¿El turbo del botón B? No Ya le hemos visto ya una cosa Señor My friend Yeah Casi te pilló Mierda, el aire Mierda Digo, ¿por qué no puedo petarte, coño? Uff ¿A quién le he dado? A mí me he dado, yo lo veo Oh, Dani está indefenso Por él Joder, puta No Fuera, Edman ¿Quién coña ha dado? Yo Estaba en modo verser Hombre Ataque a más 3 ¡Hala! Nos hemos cebado todos con el pobrecillo A ver, ¿quién viene ahora? Quiero escudos Sí, escudos Sí, ven, ven, vamos Toma Abronazo Ah, bueno, igual Solamente me ha quitado un escudo Todavía me queda uno Joder, qué asco de tío Nada, hay que buscar ítem ¿Qué te ha salido? Velocidad Te he dicho que había, coño No, todavía le queda Pero por lo menos Pero por lo menos Eso sí se lo ha pagado Ahí, tía En este escenario ¡Hola! Toma, cabrón Por lo menos antes En este escenario ¿No era donde caían los muñecos de nieve del cielo Si los tocabas Te aplastaron? Sí Sí, a ver Vamos Si no, vamos a poner que ya le he cortado la foto Jijijiji Otra, otra, otra El otro escenario Que es el que falta Ponlo Este sí que es chungo, ¿eh? Venga Reconozco que he ganado el Chiripa Porque este podía haber ganado Ha sido el muñeco de nieve lo que me ha salvado Sí, no, intento esquivarlo Pero yo no podía Sí, sí, te ha caído encima Es muy descarado Cabrito, ¿por qué haces eso siempre? Joder, tú Oye, tío Le pega el premio y ganas tú Venga ya, hombre Ya, sí Te lo cargas tú Acordaros que aquí las vallas están electrificadas Por si no era obvio Señor No se pega Te he visto la idea ¡Ah! Quiere ganar el turn No está la parada ¡No puedo, no puedo! ¡Ay! ¡Ay, qué tirado! ¡Ah! 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 Puñetara falla ¿Quién se ha muerto ya? No Ah, todavía el cabrito me dio antes, ¿no? No me lo puedo creer Coger un índice de velocidad aquí no es bueno, ¿eh? Voy cicladísimo Como si fuera el puto Nen ¡Uy! Otro, venga, más rápido Joder, como no cuesta Toma ya Bien, y ahora me doy y me pierdo el escudo Pero bueno, algo es algo ¡Hala, qué combo! ¡Dios! ¡Qué combo! Te doy una hostia de fuerza y si más ganas Te mando para... He pagado allá Él electrifica Demando venganza, un momento Demando venganza porque ese combo ha sido espectacular Demando venganza Y ahora ponemos... Bueno, no, mi venganza ha sido ya, así que... No, digo yo Que la levanta es la carne de chiripa Quiero destrozarte Pues la primera, otra vez, venga Es que ese combo ha sido espectacular, ¿eh? Gracias Eso es el típico Que debería de poner a la cámara lenta Que se viera en plan El combo ¿Otra vez está? Sí, venga, una rápida Ay, Dios, espérate Que no salga en el centro Que no salga en el centro, cabrón ¿Para qué te pones a mirar el móvil de las narizas mientras estamos grabando? Si es que... Vale pensar Ay, chame, que no me acuerdo a ver que está mirando Otro Sí Dios, tío, mirá con el pi ¿Quién es Robotnik? Uh, no, Dani No No se puede, tío Ven aquí, Burotnik, ven aquí Ya, vale Ya, soy Yo estoy No, lo he visto así que era la compadre Me metí No, te he visto con la espalda No se hace Son lentillos las put**as las patinas estas Tío, que no le puedo dar, primo Llevo un rato largo sin ver un put** item ¿No te lo has dado? ¿Por qué pregunto si las jugadoras son siempre las mismas? No cambiamos el número Voy a por ti, Eggman Yo lo sé Voy a por ti No, hallé No se puede, tío ¿Dónde coño está? Bien No, por cómo ¿Por qué me matan, tío? ¿Quién me ha dado? Me ataca un cuervo O, así Oh, cuidado con los cuervos Llegaron a salir en la partida de antes Sí, pero nada ha salido Es que la de antes duró nada Cuando tardas mucho, empiezan a salir cuervos Para que no lo sepas, en este escenario Y en fin, los cuervos matan Por si no era obvio A mí me gusta esto, la patada Sí, está guay el modo batalla A ver si te veo Es man ¡Ah! Cabronazo, qué susto Vamos aquí Yo también tengo El ítem de velocidad, no te creas Ven aquí ¡No saltes! ¡Cistro! Casi fallado Voy a quedarme sin aire en ese momento ¿Y por qué rebota cuando va a pegarle a alguien? Porque si las dos hacen el turbo Se supone que se anula Tiene que pegar uno por la espalda O por el lado Pero por qué tú a mí, cabronazo Si le he dado yo ¡Ah! Bien, me encanta Vaya ahí tenido yo a coger ¿El huevo qué es? Bueno, igual me sale bien Te pegas un rato Que no puedes utilizar los turbos Ni atacar Pero si llegas a eclosionar el huevo ¡Sale un huevo! Sale un pollo O no sé qué puñeta sale el huevo Un bicho raro Que da igual Ya no te lo puedo explicar Pero la idea era Que si no me mata Y el huevo llega a eclosionar Mientras está el huevo incubándose No puedes utilizar el turbo Pero si llega a eclosionar Y sale el pollo Tienes un más 3 de ataque automáticamente